Realmente me interesó mucho el tema de las tecnologías, sobre todo en el área en la que estoy enfocado. Yo estoy estudiando agronomía, entonces las comunidades rurales están muy vinculadas con esto y me parece que es un sector muy vulnerable y es como quien se va a ver en un futuro beneficiado con las conclusiones que saquen de toda esta conferencia.